Hoy, 31 de julio, hace dos años, en Cracovia, el Papa Francisco anunciaba al mundo y a esta Iglesia de Centroamérica que la próxima jornada de la juventud sería aquí en Panamá. Y qué mejor signo de ratificar aquella buena noticia que hoy, 31 de julio, se nos entrega la reliquia de quien desde el primer momento pensamos que fuera uno de los patronos, de los modelos que la juventud tuviera en esta preparación y en el marco de esta jornada, como ha sido el señor Oscar a algún momento. Gracias por ver el video.